A raíz de la pandemia generada de COVID-19, la falta de equipos médicos se hizo evidente. En un esfuerzo conjunto, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la empresa Igma Aromation, con un agradecimiento al COSID, desarrollaron un ventilador mecánico que cumple con los requerimientos para certificación en pandemia, siempre con un compromiso para con la sociedad y con liderazgo académico y social.